Lo más probable es que me desmoneticen este vídeo por el título que acabo de poner, pero no encontraba otras palabras para describir esta situación, así que os agradecería que para que este vídeo llegue a más gente, dejéis un buen like y utilicéis la caja de comentarios para expresaros también al respecto. Bueno, pues yo llevo como unas tres semanas pensando en si hacer o no este vídeo, pero siempre lo he dejado de lado diciendo, bueno, yo creo que cambiará, no vamos a precipitarnos, tal, pero no, la cosa no ha cambiado y la cosa sigue igual y os voy a explicar por qué, ¿vale? El hecho de que todos los años después de los toti la gente pierde el interés, la mayoría de gente pues simplemente deja de jugar FIFA y dice, pues ya no tiene interés, pues siempre se suele decir el dicho de que después de los toti el FIFA decae, luego ya se vuelve a levantar y tal, pero después de los toti el FIFA recae. Bueno, pues este año creo que ha sido el año más tocho en el que el FIFA ha caído y se ha notado el bajón de que la gente ya está cansada. Y no lo digo solo yo, yo es meterme en cualquier red social y ver cómo hay gente quejándose constantemente, pero quejándose y quejándose. Y no solo yo o alguien común, sino también pues gente, creadores de contenido grandes también se quejan al respecto. Entonces pues yo digo, uy, si tanta gente se está quejando del juego es que algo no va bien, algo no va bien. Y hay cosas que llevan estando mal bastante tiempo y todavía no se han arreglado. Pero bueno, vamos a hablar de todas. Este vídeo que hago es mi única manera en forma de protestar o explicar un poco la voz del pueblo, podéis llamarlo, el grito en el cielo, de decir un momento aquí hay cosas que tienen que cambiar. Entonces yo no voy a poner solo problemas, ¿vale? Que vamos a explicar cuáles son los problemas que hay ahora mismo en FIFA 23 y por qué está el juego en este estado. Sino que voy a proponer alguna alternativa, alguna solución, ¿no? Hay que poner también alguna solución. En comentarios también me gustaría que pusierais también algunas opiniones vuestras. Empecemos con lo más gordo, lo que ha provocado que mucha gente simplemente dejara de jugar el juego de forma indefinida. Y es el nerfeo de los Toti. Sí, ya sabemos que todos los años en los Toti pues hay un momento en el que se nerfean que es muy difícil de sacar porque son las mejores cartas del juego en ese momento. Vale. Pero lo de este año no tiene nombre, chicos. No se puede defender de ninguna manera lo que han hecho este año. Bueno, pues ha habido muchísima gente que se ha guardado muchísimos sobres. Yo he visto incluso personas que se han gastado a lo mejor 10.000 euros, que 10.000 euros es una cantidad muy grande de dinero. 10.000 euros en un juego. Y que creo que habían sacado solo un Toti. 10.000 euros en sobres, pues. Hombre, hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero el problema de esto ya no es eso, sino que la gente que tenía sobres guardados, imagínate, hay gente que a lo mejor tenía, no sé, estaba guardando sobres durante dos meses, mes y pico. Pues guardando sobres, estaba abriendo esos sobres, ¿no? No le tocó ni un Toti, no le tocó ni un Toti aún gastando monedas y haciendo mejoras de las repetibles y tal. Que por cierto, otra cosa, las mejoras repetibles las nerfearon también. Ya no solo lo que tocan en esas mejoras, sino que también el sobre. De normal, todos los años era un sobre que daba 12 jugadores, pues este año 8 jugadores, 4 jugadores menos. Joder, si es que son pegas por todos lados, pero es que no es que las busques, es que te las ponen en bandeja. Sé de gente que se ha guardado un montón de sobres. No solo no ha sacado ni un Toti, sino que en las medias que le haya ido tocando y se ha hecho a lo mejor algún icono asegurado, tampoco le ha tocado un buen icono, no le has tocado nada. Entonces, a alguien que no le ha tocado nada, ¿qué hace? Pues no juega. Deja el juego abandonado y ya volverá en un mes, dos meses, tres meses, no sé cuándo volverá. Pero vamos, que quien haya dejado de jugar después de los Toti, no se ha perdido nada. O sea, se ha ahorrado un montón de coñazo porque el evento de los Future Star ha sido... Que hablaremos del evento de los Future Star, lo hablaremos. Pero tema Toti, nerfeo de Toti, ¿cómo es el nerfeo de los Toti? ¿Cuándo se produjo? Bueno, pues cuando tuvimos a Benzema Toti, por ejemplo, en 1.900.000, 1.800.000, pues lo tuvimos ahí jueves. A partir del jueves, qué casualidad, ¿no? Que de 1.800.000, 1.900.000, 800, que creo que se llegó a poner 1.800.000, en cuestión de dos días se haya puesto en 2.500.000. El nerfeo de los Toti, ya no solo en intransferibles, sino en intransferibles también. Bien, vamos, que te gastabas pasta y nada. Pero eso pasó con todas las cartas. Hablemos de las stats que tienen las cartas a día de hoy, incluso cartas que están metiendo nuevas. Hablemos también de que estamos en febrero y ya han pasado los Toti. Se supone que tienen que mantener vivo el juego, se supone que tienen que mantener el interés y la llama... ¿Cómo decirlo, no? La llama encendida. Es decir, bueno, han pasado los Toti, ya han pasado meses de que ha salido el juego, vamos a ir metiendo cartas con mejores estadísticas, cartas más tochas. ¿Qué es lo que nos meten? Musiala, por ejemplo. Nos meten un Musiala, que es la carta más top media 92, y vemos que tiene 75 de defensa, 75 de físico. Que sí, muy bien, es un MCO. Bueno, pues yo no veo que tenga un pase de locos para ser una carta de 92 de media. Yo no veo que tenga un tiro de locos tampoco, 84 de tiro. Dices, bueno, lo quiero usar como MC. No lo puedes usar como MC. 75 de defensa, 75 de físico. Que tiene menos defensa de físico que una carta de oro común. Eso es lo que no entiendo. Que otros años te metían la misma carta y le ponían 90 de defensa sin ningún problema. Bueno, 90 no, pero 85 de defensa sí. Es lo que os quiero decir. Que sí, que ya sé que hay estilos de química y los estilos de química chetan mucho, tal. Pero, claro, tú ves lo que han metido en años anteriores de Future Star y tal. La curva en la que estábamos habituados. Y era mucho más entretenido probar cartas nuevas. Y ahora, no solo es que las cartas tengan malas stats. Y stats que están por debajo de lo esperado. Sino que encima son más caras. Tenemos un mercado muy caro. Porque es que no hay por dónde cogerlo, chicos. Mirar Cherky, por ejemplo. 5 de esquís, 5 de pierna bala. Yo lo veo como un Neymar oro. O incluso peor. Vamos, no le veo nada de llamativo a este Cherky. Y ya no solo eso, chicos. De que cartas de otros años, a las alturas que estábamos, eran mucho mejores. Si no estamos hablando de que cartas de octubre, noviembre, son mejores, son mejores que cartas de marzo, febrero. No tiene sentido. Claro que el mercado va a ponerse tan caro. Si nos estás metiendo cartas nuevas que no den motivo para cambiar. Pues la gente va a decir, pues yo me voy a jugar con los mismos de siempre. Pues claro, pasa eso. Y con E, Diaby. La misma carta. Es que es la misma carta. Que sí, que Diaby se puede actualizar. Que si el Leverkusen gana muchos partidos y tal, se actualiza en un futuro. No sé, yo no sé si el Leverkusen va a llegar a la final de la Europa League o la Conference League. No sé qué tipo de carta es. Pero vamos, me parece una carta muy mediocre. Muy mediocre. Otro ejemplo, el Future Star, que ha sido una decepción, es por ejemplo Gaby. Una carta que dices, hostia, 91 de media, tal. Se llevó el Golden Boy. Le van a poner una carta loquísima. Y vemos, 76 de defensa, 81 de físico, 80 de tiro. Ni defiende, ni tiene físico, ni tiene tiro. Amigo. Amigo. Que es la carta, de las cartas más top del evento. Luego, que por qué Gullit Medio ha subido un millón y pico. Claro, es que si la gente no tiene interés de probar las nuevas cartas, pues... Por eso te sube tanto de precio y tenemos un mercado. Que hablaremos del mercado este, eh. Hablaremos del mercado este y de estas cartas, ¿vale? Hablaremos también en este vídeo. Otro gran problema, chicos, es el error del marcador de FUT Champions. Esto no ha sido corregido. Pero es que esto lleva tres meses ya así. Tres meses llevamos ya con el marcador estropeado. Es decir, que no te marca las victorias y derrotas que tienes realmente. No entiendo cómo después de tres meses no lo han arreglado todavía. Y han metido actualizaciones y no lo han arreglado. No entiendo nada. También nos hemos tirado dos meses en que tú ponías algo en el mercado aquí para buscar, ¿vale? Tú imagínate, ponías aquí para buscar algo así. Te salías, volvías atrás y se reiniciaba todo. Y tenías que volver a poner otra vez todos los parámetros de búsqueda. Sí, ya está arreglado por suerte. Menos mal, pero es que estuvimos dos meses con esto dando por culo. Y lo menciono ahora porque, recordemos, estuvo dos meses así. Y no lo arreglaron hasta ahora. Eso sí, lo único bueno que se puede sacar a lo mejor es que las monedas están muy baratas ahora mismo. Y no lo digo simplemente por meteros aquí en la publicidad. Es que es verdad. Lo menciono porque de verdad que las monedas después de los TOTI bajan mucho de precio. Entonces, podéis aprovechar con el 6% descuento en ICO y, no sé, si hay algún SBC de ICO o que os falten mea o lo que sea. Pues mira, aprovecháis y os lo hacéis y ya está. O algún jugador que veáis así interesante, vamos. Tema de conexión, pues es lo de siempre. Juegas a gameplays diferentes, depende de la hora a la que juegues. Hay un partido que a lo mejor no puedes mover los jugadores o sientes que pesan 100 kilos. Y luego otros partidos que van como una pluma. Es decir, depende del partido. Ahí ya pues poco más se puede hacer. Bueno, el tema recompensa de FUT Champions. Llevamos con la misma recompensa de FUT Champions años. Sí que es cierto que este año han cambiado un poco por el hecho del Mundial. Han decidido hacer un cambio y nos han metido entre medias un poco los Player Pick. Pero claro, los Player Pick si te haces un montón de victorias. Si llegas a estos rangos de aquí te comes un mojón. Pero bueno, el caso es que todavía seguimos teniendo pues esto, los Ifs. Sí que es cierto también que han dicho, han mejorado los Ifs. Los han chetado. Les han puesto más boost de estadísticas y de cartas para que sean cartas más atractivas. Pero no es suficiente. No es suficiente porque lo que realmente atrae, lo que realmente una persona busca no es sacar una carta If. Es sacar una carta de event. Es sacar una carta FUT Verde. Es sacar una carta, yo que sé, de la Champions. Del evento que sea. Es sacar una carta. Hasta que no nos garanticen mínimo que saques una carta por elección de pick de evento. Van a seguir siempre las mismas recompensas obsoletas y aburridas. Es así, es lo que hay. Y un Player Pick ma 84, pues yo he visto varias semanas de no sacar más de mi 86. Eso pues poco me dice. No. Bueno, yo creo que deberían meter mínimo en estos picks de rojos. Pues rojos de evento también. Que llevamos pidiéndolo mucho. Que sí, que los Tots lo van a hacer. Pero es que para los Tots quedan todavía meses. Quedan meses. Quedan meses. El tema del tradeo es mucho más difícil que antes. O no paras y no tienes vida y te la juegas constantemente tus monedas, te arriesgas constantemente tus monedas todos los días para ganar monedillas. O es que no funciona igual de bien que antes. Es decir, en años anteriores, pues el año pasado, tema de medias o tema cualquier cosa, pues sabías que te daba cierta garantía. Pero este año con cualquier cosa te joden el mercado, te joden los tradeos, te joden con cualquier cosa. Tema medias. Sí, meten SBCs Casino y tal. Muy bien. Pero ¿qué sucede, chicos? ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que tienes una ventana muy pequeña para vender esas medias. Y si llegas tarde, pues ya te pierdes el profit. Es decir, que tienes que ser muy rápido. Por suerte, en el grupo, los tradeos que recomiendo, pues son tradeos que todo el mundo puede hacer. Y todo el mundo tiene tiempo para vender y tal. Pero claro, si no tienes tiempo y te pierdes esa ventana de compra, ya estás perdiendo moneda. Entonces, pues bueno, el tema del tradeos es... Tienes que estar muy en la onda para hacerlo. Mirad esto, chicos. Ronaldinho, de 9 millones de monedas, ¿vale? 9 millones, no sé lo que llegó a costar, como poco, a estar extinto. A estar extinto. Y es un problema gordo, porque es que esta carta no sale en sobres. Solo salió durante una semana, ya está. No sale más en sobres. O sea, tú quieres una carta como Ronaldinho, que era una carta que a mí me apetecía probar. 15 millones de monedas. Extinto. Ya ni siquiera lo puedes comprar. Aquí tenemos los moments. Como vemos, el moment será mil veces mejor. En tema tiro, en tema todo. O van a sacar un Ronaldinho de 96. Van a sacar iconos de un punto más de media que los iconos Toti. Y que van a estar durante estos próximos meses en sobres. O no sé cómo lo van a hacer. Porque aquí Ronaldinho Toti, como veis, el año pasado, una semana después de salir en sobres, ya estaba a 8 millones de monedas. Lo teníamos. Aquí esto lo tenemos a 15. Un mercado inaccesible este año. Inaccesible. ¿Quieres probar las mejores cartas de juego? No puedes. No puedes, amigo. No puedes. Y cuando consigues esas monedillas para comprar esa carta, ya te sube más de precio. A ver. Mbappé Toti. ¿Qué año un Toti valía 14 millones de monedas? ¿Qué año? Cristiano Toti. El año que mejor estaban los Toti. El prime de los Toti, que fue FIFA 20 para mí. El prime de los Toti. Cristiano Toti costaba 8 millones de monedas como mucho. Ahora tenemos a Mbappé Toti. 14 millones de monedas. 14 millones de monedas. Se nos ha ido de las manos, chicos. Se nos ha ido de las manos. Y yo no sé cómo van a corregir. Yo no sé qué contenido van a sacar para corregir un mercado elitista. Yo no sé qué van a sacar. Pero tiene que sacar algo loquísimo para que esto se ponga a precios normales. No baratos. Normales. Ojo, no baratos. Porque son las cartas más caras del juego. Pero normales. Así que, como veis, chicos, son muchas cosas y muchos motivos por los que la gente está simplemente dejando de jugar al juego. Obviamente, me estaré dejando muchas cosas por el camino. Que para eso están los comentarios, ¿no? Para que lo añadáis y tal. Y si se os ocurre alguna solución, pues decirme, chicos. Siempre y cuando no sea una tontería. Ojo, y con el tema de las stats, que no lo he mencionado y alguno a lo mejor lo saca de contexto. Yo no estoy diciendo que las cartas tengan 99 de media en febrero. Yo ya sé que en julio, en los Tots y tal, nos van a meter cartas chetaísimas. Pero la idea es que disfrutemos del juego ahora. Y no esperemos a que salga el FIFA 24. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero bueno, chicos. ¿Hay cosas que están bien? Obviamente, sí. El contenido semanal no es malo. El contenido semanal mantiene un poco vivo el juego. Tienes cosas que hacer. Que haya SBC Casino cada semana. Pues siempre es interesante buscar esas cartas que no puedes sacar de forma normal. Pues con las medias que vas sacando poquillo a poco, pues hacerte algún SBC Casino. Siempre y cuando sea un SBC Casino justo. No como los iconos asegurados inflados que nos metieron un icono asegurado más 89 Prime Model Mundial. Y es que fue una estafa de SBC. O sea, eso valía 600.000 monedas y ese SBC fue una estafa. ¿Vale? Fue una estafa, pero vamos, enorme. SBC es que Casino, que máximo valgan 300.000 monedas, 250.000 monedas para que cualquiera, pues oye, se lo pueda hacer una vez a la semana al menos, ¿no? Mínimo. Joder, es que si no, no sé, y que si te toca algo malo no sientas tanta culpa de decir, joder, me ha tocado una mierda, que asco, no dejo de jugar. A ver, eso me quiero referir. Que obviamente no te va a tocar siempre algo bueno, pero un equilibrio, un equilibrio. Y luego, jugadores topa los que grindear en SBC. Eso también es importante, que tengan que meter a un jugador así como Mbappé POTM, ¿vale? Mbappé POTM, que también para el precio que estaba de 2 millones de monedas durante bastante tiempo, debería haber sido 93 de media. Pero bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? No voy a entrar ahí. Tema también, trueques en cada evento. Es divertido, nos van metiendo trueques. Es decir, nos han metido esta semana el tema de los trueques de los Future Star, bastante bien. Que nos sigan metiendo trueques en cada evento. Los Food Verde seguramente tengamos trueques, pues esto está también bastante bien. Y muchas formas para conseguir sobres. También es otra cosa buena que tenemos, ¿no? Como veis, hay cosas buenas. Simplemente pulimos las cosas negativas del juego, ¿vale? Y con eso pues se nos quedaría... Bueno, y esto también tiene tela, ¿eh? Que nos están obligando aquí a hacernos SBC. Que cada intento son 10.000 monedas. Para conseguir una carta genérica. 50 veces. Es que es 50 veces un SBC que cuesta 10.000 monedas. Pero bueno, veremos cómo mejora el juego. Veremos los Food Verde. Que supongo que se anunciarán pronto. No sé si este viernes ya saldrán o qué meterán este viernes. Pero bueno, veremos lo que sacan. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo largo, chicos. Pero me apetecía soltar todo. Y ya está. Así que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Adiós. Sé que se ha hecho un vídeo largo. Pero tenía que decir todo esto, chicos. Tenía que decirlo.